Volvemos, en un 40% se redujeron las ventas de los comerciantes vecinos de la obra de la inferior con los Parra. Aunque no se han vencido los términos, Fonvalmed reconoció que hay un atraso del 10% en su ejecución, una situación que también genera malestar e incomodidades entre quienes a diario transitan por este sector. Isabel Escobar, ¿en cuánto se incrementaron los tiempos de tránsito por esa zona? ¿Qué dicen los vecinos que la transitan? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, este punto es en el que va a quedar el intercambio, o más bien el deprimido de la inferior con los Parra. Aunque su función va a ser, obviamente, mejorar la movilidad del barrio El Poblado, hoy los tiempos para movilizarse por esta zona se incrementaron hasta en un 30, un 40%. Pasar por aquí es un reto a la paciencia. Caótico, pero suponemos de que se va a mejorar. Un caos muy bravo. Esperemos que no pase lo que pasó en la otra que hay en los balsos con la inferior, que eso sí está horroroso. Es un caos por lo que se prolonga mucho el semáforo, tiene un tiempo muy prolongado. Pero en la hora pico sí se hace mucho taco acá por los arreglos que están haciendo. Estas obras son de años, no de meses. Los comerciantes también padecen las obras. Han reducido mucho las ventas, por ahí entre un 30 y 40%. Hay personas que dejan de entrar acá al mall, ¿por qué? Nosotros abrimos acá desde la una hasta las nueve de la noche, y desde la una que llego yo hay taco. Pero ellos se benefician con los tacos. Vamos vendiendo siempre lo que tenemos, las hostias, los barquillos, lo que tenemos encima. ¿Qué es lo que más se vende? Pues la hostia, la final. Juan Balmés reconoció que las lluvias de los primeros meses del año y la negociación de los predios con algunos de los vecinos ha generado un atraso en las obras de un 10%. La obra comenzó su ejecución en junio del año pasado. De 137 pilas que se deben hacer para poder empezar a hacer la excavación del deprimido, ya llevamos 110. Ninguna ha registrado ningún inconveniente. Venimos trabajando, revisando todos los diseños para que los estudios de suelos nos permitan impedir que suceda lo que pasó en Inferior con Balsos. Según Juan Balmés, los retrasos todavía no suponen problemas para la obra. Tiene un pequeño atraso del 10%, pero ya vamos también en un 53% de la obra. La meta para nosotros es alcanzar a entregar a esta obra a tiempo y estamos trabajando mucho en resolver algunos inconvenientes que tuvimos en obra, como por ejemplo el tema de los parqueros de Molplaza que ya los estamos haciendo. El cálculo es que esté lista en diciembre. Esta obra, el deprimido de la inferior con los parra, ha requerido hasta el momento una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos. Con esa información me despido desde el barrio El Poblado, Isabel Escobar en Hora 13. Cubrimiento total.